Nuestros héroes de la Fuerza Pública, el espacio institucional del Ministerio de Defensa, en donde hoy estamos mostrando otra cara, no es el combatiente en el monte, no es el combatiente con armas, es el combatiente con herramientas de la educación y hoy nos acompaña la Sargento Flor Elba Maldonado, que dirige un proyecto hermosísimo como lo hemos visto a lo largo de esta entrega. Sargento, nos hablaba de frustraciones, ¿qué tipo de frustraciones puede sentirse cuando hace un trabajo social tan importante y tan interesante como este? Así como hay muchísima satisfacción por la cantidad de niños que se ve que son personas de bien, que ya son adultos y son el futuro de Colombia, así lo mismo ese mínimo porcentaje de personitas que se han salido de los esquemas de la ley de todos los lados que terminan en las cárceles o que terminan, hablándolo así crudamente, que son asesinados aun cuando todavía son menores de edad, por diferentes circunstancias, porque de una u otra manera estamos ubicados en las periferias de la ciudad y al estar ubicados por estos lados pues las necesidades son muy grandes para las familias y para las personas. Y por el contrario, Sargento, casos de éxito, casos que recuerde con muchísima satisfacción. A ver, casos de éxito, muchachitos que pasaron su primaria en nuestro colegio, que aprendieron a leer y a escribir con la Policía Nacional, porque el colegio está administrado y dirigido por la Policía Nacional, han terminado su bachillerato, se han incorporado a la Policía a prestar servicio militar, después de los tres meses de instrucción los llevamos a trabajar por su misma gente y son muchachitos que demuestran y han valorado lo que la Policía Nacional les ha brindado para forjar un mejor futuro. Dayana Jaramillo es una hermosa niña de nueve años que hace parte del grupo de las 270 que integran la comunidad a la cual sirve la Sargento Mayor Maldonado. Dayana, ¿qué quieres estudiar cuando seas grande? Yo quiero estudiar Policía. ¿Sí? ¿Por admiración con la Sargento? Sí, porque ella nos ha dado un ejemplo para nosotros y un ejemplo a la patria. Qué bueno. ¿Y qué has aprendido de la Sargento? Que ella nos ha enseñado muchas cosas, a respetar a nuestros compañeros, a escribir y la admiro porque es como nuestra segunda madre para nosotros y la queremos mucho. ¿Y qué sientes por tus compañeritos? Siento un amor para ellos porque ellos son un poco amigables y un poco inteligentes. Y hay algunos que por unas cosas tienen problemas y por otras no. ¿Y te gusta formar parte del Colegio Amigos de la Naturaleza? Sí, señor. Me gusta porque es un colegio como muy bonito y ejemplar para nosotros. Dayana, ¿y te gusta ver que tus profesores sean uniformados? Cuando ellos se colocan en el uniforme es para enseñarnos y para respetar el uniforme porque ellos vienen a enseñarnos, no a burlarnos de ellos. ¿Y sientes respeto por el uniforme, claro? Sí, señor, porque es respetuoso porque es de la policía. ¿Y por eso quiere ser policía? Sí, porque yo admiro mucho a mi Sargento Mayor porque ella es muy ejemplar para nosotras y la quiero mucho. Se le mueve mucho el corazón y se emociona mucho cuando ve y oye testimonios como los de Dayana y en general los de sus 270 los considera casi que hijos a todos. Sí, claro. La emoción es grandísima porque la verdad yo tengo dos hijos biológicos y tengo más de 300 hijos adoptivos. Es más, ellos llegan al colegio desde los tres años y terminan en quinto ya cuando tienen 10, 11, 12 años. Entonces nosotros los vemos crecer y vemos todas sus dificultades, sus alegrías, sus tristezas. Y la mayoría del tiempo como policía la pasamos más con ellos que con nuestras mismas familias. Entonces nosotros sabemos la secuencia y todo eso y para uno es muy gratificante escuchar las palabras de Dayana pero también a veces tienen esos momentos de nostalgia y de tristeza por cosas que les pasa a unos. ¿Cómo le gusta que le digan más mamá Flor o mi Sargento Mayor? Pues allá la mayoría de los niños me dicen mi Sargento Mayor Flor porque escuchan también a los auxiliares y a los profesionales por la misma ideología y por la jerarquía que se maneja en la institución. Pues obviamente ellos escuchan y ellos repiten lo mismo. O sea, nosotros somos como el ejemplo y ellos quieren hacer igual. Y hay otros que me dicen es mamá Flor. Entonces, pero las dos cosas son muy bonitas. Igual no se puede desprender una de la otra, ¿no? Claro. El sector es muy inseguro. La policía a tiempo que con presencia en el establecimiento educativo hace presencia en seguridad también. Sí, cuando llegamos a construir la escuela sí era un poquito delicado, de hecho pues todavía lo es. Es bastante conflictivo, pero la presencia de la policía ha estado siempre y ahora con el Plan Nacional de Policía de Vigilancia por Cuadrantes está mucho más presente la percepción de seguridad, no solamente con los cuadrantes sino con el colegio también ha sido elevada, grandísima. Y a ese momento ha bajado muchísimo la violencia. El microtráfico es un problema que afecta a toda la sociedad colombiana desafortunadamente, a la sociedad no. La delincuencia tratando de penetrar a la sociedad. ¿Muy grave el problema en el sector que usted se desenvuelve, sargento? Sí, es un poquito delicado el problema del microtráfico en la jurisdicción y en el sector donde me desempeño en Ciudad Bolívar porque pues precisamente hay muchos jóvenes que no están estudiando por X o Y circunstancia y que se ven como inmiscuidos en conseguir dinero fácil. Entonces, esa es como también la falta de oportunidades de ocuparles el tiempo libre a estas personas para evitar que se suscite esa situación. ¿Y cómo lo está afrontando la policía? ¿Con la interesa con la que lo afronta por todo el país, obviamente? Sí, está ahorita más pendiente, está la policía más reactiva, también está recibiendo muchísimo la información de la comunidad porque pues ha habido acercamiento por parte de la policía hacia la comunidad, con el colegio y con otros trabajos sociales que se han hecho. Entonces, ya hay más acercamiento y la misma comunidad ayuda y está dando las informaciones para poder poco a poco ir acabando con la situación. Vamos a hacer otra pequeña pausa y ya llegaremos al segmento final de nuestra entrega de esta noche con la Sargento Mayor, Maldonado y todo ese formidable trabajo social que hace en Ciudad Bolívar. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.